Y tu corazón sin mentir, no puedo ver Lo sé, lo sé, lo infacible Lo sé, es el que nos da el salón Ya no me da, y dale un paso a ver Porque mis pies son todos bien Yo te imagino solo, y te imagino Cuando vuelva, salve a la vida Que me quede solo un cuarto En este pobre corazón Yo te imagino solo, y te imagino Yo sigo recortando de tu piel y no me acuerdo Y sigo intentando que me va Y no me deja Salve a la vida, y te soltos de mente Y yo no sé si no